El último bloque lo tiene a él ahí en el teatro, sí, a Tony Ángel, porque estamos bailando desde que arrancamos el programa y aquí en el Canal 14 también. Los camarógrafos están acá como locos todos moviéndose al ritmo de la música de Tony Ángel, sí, porque es lo que inspira, es lo que incita este artista que le pone mucho. Y que con el feedback ese que solamente tienen algunos pocos, supo llevar adelante un show que de principio a fin fue realmente impresionante y para la ovación, recorriendo todo el repertorio y contando de vez en cuando algo que tenía que ver con algunas creaciones. En fin, aquí lo tenemos y de esta manera cerramos el programa. Tony Ángel, Teatro 25 de Mayo. En Ticket al Show, por supuesto. No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡Aplauso para Marcelo! ¡Aplauso para Marcelo! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias, maestro! Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando También perdóname vos La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Qué mal me hace recordar ¡La palma nomás! Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar ¡Aplauso para Marcelo Toledo! A cambio de qué De despertar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Tú puedas sentir Que el otro amor Se encana Y sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más Más atiento Que el que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Tenerme de valor Te quiero hasta perderme Y si quieres amor Vendrás Y si quieres algo de más Te doy mi vida Aunque no pierdas Me canté A cambio de qué De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Te puedas sentir Que el otro amor Te encana A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Te puedas sentir Que nuestro amor Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas André Cantaño Que venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo mil veces Vamos a hacerlo con fuego Que es lo que más me enloquece Quiero entrar en tus sonidos Y descubrir ese amor Ya no juegues más conmigo Y dame tu corazón Las palmas Las palmas Las palmas Las palmas Andrés Y cuánto te amo Yo estoy loco por ti Y aguante Santiago Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Las palmas Las palmas Que me voy Muchísimas gracias Queridos amigos PC Music Producciones Vámonos más Que no me despierte Que sueño con ella Si afuera la tierra Dejó de girar Que nada me importa Si tengo sus besos Que se caiga el cielo Y se pare el mar Que no me despierte La soy por amar Que no me despierte Ahora que la beso Yo me vuelvo loco Ya voy a empezar Que no me despierte La soy por amar La sueño de noche La sueño de día Y la siento mía Y la siento mía Y de nadie más La sueño a mi lado Y cuando amanece La miro y parece Que todo es verdad Que no me despierte La soy por amar Y la palma arriba Que me voy Me voy para Tucumán Te llevo en la condición Yensi y a Valeria Nos vamos para allá Porque no sé que vinieron Véngase conmigo Que la llevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! Hoy tengo seis lugares más No sé cómo voy a hacer Me voy Que no me despierte Ahora que la beso Yo me vuelvo loco Ya voy a empezar Que no me despierte La soy por amar La sueño de noche La sueño de día Y la siento mía Y de nadie más La sueño a mi lado Y cuando amanece La miro y parece Que todo es verdad Que no me despierte ¡Se va! La soy por amar ¡Gracias! ¡Chao, chao! Y la palma que me voy ¡Palma, palma! ¡Cumbia! ¡Muchísimas gracias! ¡Epa! ¡Y cómo canta mi gente! ¡Eres bonita! ¡Eres bonita! ¡Mirosa! ¡Engañas a los hombres! ¡Gracias, gracias! ¡Eres bonita! ¡No, negro, no! ¡Se pone siluosa todavía! ¡No, negro! ¡Vamos! ¡Palma, palma que me voy! ¡Muchísimas gracias, Santiago! El año que viene Volvemos nuevamente ¿Eh, que no? Me dice Te quiero, te quiero, mi amor Me dice Pero no lo dice Con buena intención ¡Dale, Fiamma! ¡Me dice Te quiero, te quiero, mi amor ¡Dale, para vos también! ¡Con loca pasión! ¡Rompe el chaval que no vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Un beso grande, grande! ¡Espero que lo hayan pasado tan lindo como lo hace yo! ¡Gracias! ¡Gracias, Santiago! ¡Bravo! Bueno, llegamos al final, por supuesto, gracias. Gracias a la producción de Tori Ángel, al mismísimo artista, por permitirnos este momentito. Un gusto de haber podido tener la primera vez la posibilidad de mostrarlo en el programa. Y hay mucho más por delante de lo que vas a mirar, vas a disfrutar, vas a escuchar por aquí, por el Canal 14, la próxima semana. Así que a no olvidarse. Miércoles, 7 de la tarde el estreno y dos días más durante el fin de para revivir lo que ha sido la muestra. Las reiteraciones de Ticket al Show. Ya saben, en YouTube ponen Ticket al Show y se van a encontrar con casi 600 programas hechos en estos 12 años que llevamos. Gente, gracias por estar ahí. Prepárense para lo que se viene. Hasta aquí con Toni Ángel en el Teatro 25 de Mayo. Jorge Ávila que les habla. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos. Tu cariño y todo tu amor, mamá.